Tengo este guillo asesino Hasta la caja de pino Por eso estabas conmigo Ahora tienes uno pa' que te sujete el abrigo Fue por mi guillo asesino que andabas pegada a mi Cada vez que yo fronteaba, te acercabas a mi Recuerdo lo que te mojaba y ahí no se puede mentir Pero ahora que soy lo que pides, te vas corriendo de aquí Tengo este guillo asesino Hasta la caja de pino Por eso estabas conmigo Ahora tienes uno pa' que te sujete el abrigo Me hice así pa' poderte tener Te gustaba verme enloquecer Ya no quieres que le mire mal Quieres encerrar al animal Creo que ya es tarde No puedo curarme No quiero quitarme Tengo este guillo que arde Fue por mi guillo asesino que andabas pegada a mi Cada vez que yo fronteaba, te acercabas a mi Mami quería una bestia, mami me tenia a mi De cara que soy lo que pides, te vas corriendo de aquí Tengo este guillo asesino Hasta la caja de pino Por eso estabas conmigo Ahora tienes uno pa' que te sujete el abrigo No quiero que te sujete el abrigo No quiero que te sujete el abrigo No quiero que te sujete el abrigo